Porque estamos estrenando julio, un mes de vacaciones para millones de personas. Todo el año esperando el ansiado descanso y lamentablemente a veces ocurren situaciones desagradables. Estafas en los alojamientos, precios abusivos, retrasos en los transportes o problemas en los aeropuertos. Estos días no dejamos de escuchar noticias como esta. Vuelven los paros de Ryanair. Y mañana además se suma EasyJet. Las dos son de bajo coste, servicios mínimos son todos los vuelos, están garantizados pero comprometidas las tripulaciones. Así que como la semana pasada, previsibles retrasos. Sí, se están dando retrasos, percances en los vuelos y conviene estar bien informado, ser conscientes de nuestros derechos como usuarios y consumidores. Y para ello hemos invitado a Rubén Sánchez, secretario general de la Organización de Consumidores FACUA. Rubén, buenos días. Hola, muy buenos. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Rubén. Bueno, solicitadísimo estos días, no solo por los medios de comunicación, también por los usuarios y los consumidores, entiendo. Bueno, esta semana lamentablemente tenemos que doblegar, redoblar, pero son esfuerzos, ojalá pudiéramos doblegar a las compañías, pero redoblar esfuerzos desde luego en asesorar a los consumidores sobre cuáles son los derechos que tienen. Porque mira, hay un problema gravísimo y no es solamente que estén cancelando multitud de vuelos y chazándole las vacaciones a los pasajeros, que bueno, eso lo tenemos que asumir por el derecho de huelga que hay que respetar de los trabajadores de las aerolíneas, sino que el problema gravísimo es que luego la gente no sabe a qué tiene derecho. Y un porcentaje muy alto cree que es solo a que le devuelvan el dinero del billete si no las reubican en otro vuelo. Y no es así, hay muchos más derechos. De hecho, hay un porcentaje de personas que sufren una cancelación que incluso van a salir ganando, entre comillas, dinero por esta situación. O sea, una cancelación implica que te tengan que pagar 250 euros, 400 o 600 en función de la distancia del vuelo. Y si te cancelan el vuelo hoy y acabas despegando mañana y llegando al destino, bueno, has perdido quizás un día de vacaciones, pero si te tienen que abonar, pues esos 400 euros que serían para un determinado tipo de vuelo, pues mira, no digo que merezca la pena, pero por lo menos estás bien... Pero compensa, compensa al menos un poquito, ¿no? Y entiendo por lo que estás diciendo, Rubén, que el marco jurídico no deja indefenso al consumidor entonces. No lo deja indefenso, sobre todo teniendo en cuenta que la huelga, que no fue una situación pacífica de cara a derechos del consumidor durante años, ha clarificado ya hace tiempo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se equipara, se equipara la huelga a una cancelación por el hecho, por ejemplo, de que el avión tuviera una mayoría. Siempre tenemos derecho, cuando hay una huelga de trabajadores de la propia aerolínea, a que nos paguen la compensación económica, más allá de la devolución del dinero o la reducción de otro vuelo... Claro, porque ahí, digamos, Rubén, que chocan los derechos del consumidor con el derecho de huelga de los trabajadores, ¿no? Bueno, estamos todos de acuerdo. Que se suman los dos derechos. Se suman. Se entiende que la situación de huelga laboral no es ni imprevisible ni inevitable. Es decir, la compañía ha podido desarrollar un protocolo de diálogo para evitar que se llegara a dar la huelga y, por lo tanto, el pasajero tiene derecho, igual que los trabajadores tienen el de la huelga, el pasajero tiene derecho a ser compensado por la compañía aérea. Otra cosa sería que se tratase de una huelga de un tercero. Que fueran, por ejemplo, los controladores aéreos los que fueran a la huelga. Ahí la aerolínea no tendría la responsabilidad y sí se podría eximir a la compañía de pagar la compensación económica. Pero en este caso no. Son sus propios trabajadores los que han ido a la huelga porque no se ha alcanzado una solución al conflicto y, por lo tanto, a mí como pasajero, me pagan mis 250, mis 400 o mis 600 euros en función de, como digo, la distancia del vuelo. Me devuelven el dinero. Si ya no me viene bien volar otro día, reubicándome en otro vuelo o no, o me reubican y me aguanto, me espero. Pero esa espera también conlleva que igual tengo perjuicios económicos. Por ejemplo, iba a ir a un hotel del que ya no me devuelven el dinero de la primera noche. Claro. Iba a un espectáculo mañana que no voy a poder disfrutar y nos hemos gastado en la familia pues 300 euros en ese espectáculo o entradas para un parque de atracciones. Todo eso también lo tiene que reembolsar la aerolínea. Se suma al importe de la compensación económica. Ahora abundaremos más en todo eso, en qué tenemos que hacer como consumidores, como usuarios. Pero claro, el sector aéreo, Rubén, estarás de acuerdo conmigo, estuvo muy afectado por la pandemia y, por tanto, ahora los viajeros estamos viendo las consecuencias, ¿no? Bueno, estuvo muy afectado. Quizás las compañías han aplicado algunas subidas de precios un tanto exageradas en estos momentos del año. Da la sensación de que quieren recuperar buena parte de lo que dejaron de ganar en los momentos más duros de la pandemia. Pero bueno, esto es ley de oferta y demanda. El pasajero decide si quiere celebrar sus vacaciones mediante determinados tipos de vuelo u otras formas de transporte. La cuestión, al menos, es que se prepalezca el derecho del consumidor sobre la posibilidad que siempre tienen las aerolíneas de decirnos que no a las reclamaciones que deberían derivar, y es lo que esperamos que este año de una vez por todas ocurra, deberían derivar en sanciones. Si las compañías nos dicen no, yo no le pago su compensación, pues bueno, que llegue la Agencia Española de Seguridad Aérea, que es un organismo del Ministerio de Transportes, y habrá expediente sancionador por cada vez que un pasajero tenga que acudir a ella a decir mi compañía aérea se está riendo de mí. De entrada, las compañías dicen siempre que no, Rubén. En un altísimo porcentaje de casos dicen que no a una parte de la reclamación. Quizás dicen, bueno, le devuelve usted el dinero, pero no le dan el importe de la compensación o no le pagan los gastos que ha sufrido, o incluso a lo mejor le dicen no le doy el dinero si no le doy un bono. Y todo eso tampoco es admisible. No tenemos por qué aguantarnos con un bono para un futuro viaje. Yo no sé si volveré a volar con esa misma compañía o si lo haré en breve. Además, yo prefiero recuperar mi dinero, que bastante trabajo me ha costado ahorrarlo. Así que todo lo que sea negarse a cumplir lo que establece la normativa, los derechos claros que tengo como consumidor, debo elevarlo a denuncias. Lo puedo hacer de entrada a través de una asociación de consumidores como Facua, que en muchas ocasiones logramos, dialogando con la compañía, hacer que le abonen todo el dinero que corresponde. Y si no, pues igual tenemos que acabar en los tribunales de justicia, pero merece la pena. Máxime, teniendo en cuenta que cuando lo que reclamamos no supera por persona los dos mil euros, pues igual no tengo que contratar, no tengo la obligación de contratar un abogado y un procurador. Es decir, no tengo que gastar una cantidad adicional para ir a tribunales y, por lo tanto, esa vía también puede ser la más potente, finalmente, si no logro respuesta positiva ni una actuación como corresponde de la Agencia de Seguridad Aérea del Ministerio de Transporte. Digamos que a veces, Rubén, las empresas juegan a desesperar al consumidor, ¿no?, para que tire la toalla y deje de reclamar. Hay mucho desconocimiento sobre esto. Más que a veces, casi siempre. Casi siempre. Ese es el truco, que el consumidor primero no conozca sus derechos, luego se canse de reclamar y al final tire la toalla cuando lo que tenemos que pensar es, ¿son mis 50 euros o son mis 500 euros? ¿Voy a asumir que me topen el pelo o voy a batallar por ellos hasta el final? ¿Qué trabajo representa? ¿Presentar escritos? Si no se trata más que teclear escritos y dirigirlos a la compañía. No es un esfuerzo tan grande y, sobre todo, pues se trata de eso. Mi dinero y mi dignidad son lo que están en juego. No voy a dejar que una multinacional aumente su porcentaje de ingresos, de beneficios, a costa de un fraude, de una práctica fraudulenta, que es no cumplir lo que dice la ley. Vamos a concretar. Rubén, tengo entendido, por ejemplo, que si las compañías aéreas cancelan un vuelo o el retraso en la salida o la llegada es superior a cinco horas, los pasajeros pueden escoger entre la devolución del importe del billete o que se facilite un medio de transporte alternativo. ¿Esto es así? Sí, un medio de transporte alternativo sí. Cuando sea posible, claro. Y si el pasajero quiere, que si me dicen, oiga, pues al final sale el avión mañana, que es prontito, solamente ocho horas de diferencia, pues yo puedo decir, mire, es que ya no me merece la pena. Es que esto era un viaje de fin de semana y yo para qué voy a volar en domingo, ¿no? Entonces, eso es un elemento importante. Y luego el otro, el derecho a compensación. Si se cancela el vuelo o si la llegada a destino es de más de tres horas de retraso, más de tres horas, ojo, eso ya implica que me tengan que pagar la compensación. O sea, si yo tenía que llegar a las doce del mediodía y llego a las tres y media a destino, a lo mejor el perjuicio no es especialmente grande, pero ya hay un perjuicio. ¿Por qué tengo que llegar tan tarde? Mira, si fuera un AVE, más de media hora tarde implicaría que me devolvieran todo el billete. Bueno, pues si es un avión, más de tres horas tarde implica que me pague la compensación económica de 250 a 600 euros. ¿Y derecho al alojamiento también? Si es que el vuelo sale, por ejemplo, al día siguiente. Claro, y derecho a que me paguen la comida durante la espera. Es que los gastos extra que yo sufra, me los tiene que sufragar la aerolínea. Es que si tengo que ir a un alojamiento mientras espero, al día siguiente, ese hotel me lo paga la aerolínea, pero también el taxi por el que he tenido que ir del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto. Claro. ¿Y qué hay que hacer si se pierde un avión por largas colas en el aeropuerto? Es decir, no es nuestro avión el que está produciendo esos retrasos, pero sí llegamos tarde al nuestro por esas largas colas que nos encontramos. Bueno, ahí sería clave tener elementos probatorios. Primero, justificar de alguna manera a qué hora he llegado, si es a la hora prudente, a la hora que me decían que tenía que llegar. Claro. Pueden hacer determinadas fotos que tienen metadatos en el móvil que indican la hora de realización de la foto. O el tiquete de un taxi o lo que sea, ¿no? El tiquete de un taxi, efectivamente. Luego, por otro lado, habría que tener elementos de prueba del hecho de que el avión despegue y yo todavía estoy en la cola. Hagamos fotos durante la cola en esos momentos, ¿no? Y luego habría que ver quién es el responsable de la cola, del colapso de la cola. ¿Es la autoridad aeroportuaria, en el caso de España es AENA, o es el Ministerio del Interior, porque son las colas relacionadas con los pasaportes? Pues dependería. Los casos que se produjeron hace unas cuantas semanas colapso estaban vinculadas a las colas de control de pasaportes y, por lo tanto, no sería AENA la responsable, sería la Administración. Por tanto, a la que habría que reclamarle son casos que pueden resultar más complejos, pero que, igualmente, tenemos derecho a exigir devoluciones de dinero de billetes. O sea, que nos indemnicen con el importe que hemos pagado por el billete y los perjuicios añadidos que podamos acreditar, todos los gastos que nos represente. Pero hay que reclamar, en este caso, a quien sea responsable del colapso, no a la aerolínea que no tiene nada que ver. Sea como sea, temporada tras temporada se repiten los mismos problemas, ¿no? Y, por tanto, las mismas reclamaciones en los aeropuertos. Cancelaciones, retrasos, problemas con el equipaje, ¿no? Sí. Lo que iba a decir es que ojalá, y sobre todo este año que va a ser especialmente conflictivo por un cúmulo de huelgas, ojalá la gente conociera cada año más sus derechos y fuera mayor porcentaje de víctimas del problema el que reclamar. A nosotros nos duele mucho ver cómo hay muchísima gente que se aguanta con lo que le ofrezca la compañía sin preguntar, sin asesorarse, sin reclamar. Y eso es grave porque son muchos millones de euros que estamos perdiendo los consumidores, muchos millones de euros en los que se deteriora nuestra economía, porque no somos conscientes de que ese espectáculo que mañana no puedo ver y que tenía contratado me lo tiene que pagar la aerolínea, o que esa compensación económica que fija la ley está ahí y es reclamable y no vale decir, no, por una huelga esto no se paga, porque sí, porque lo dice la jurisprudencia europea. Los problemas de equipaje suponen la tercera causa de reclamación a compañías aéreas. Rubén, me parece un escándalo. Y son dos tipos de problemas. Primero, el relacionado con pérdidas extrañísimas que se producen, pérdidas durante un periodo de tiempo o pérdidas para siempre, y luego estaría el deterioro en la maleta. Todo eso es reclamable. En primer lugar, si se extravía el equipaje y llego al lugar de destino de vacaciones, pues evidentemente me tendría que comprar ropa, ¿no? Ropa para poder disfrutar de esos días, y eso me lo tiene que pagar la compañía. Aparezca uno la maleta. Si al final aparece, es dinero que me tienen que dar. Igualmente, si al final no aparece, a eso habrá que sumarle una indemnización por la pérdida, que es proporcional al peso del equipaje. Siempre es importante... Al peso. Pero ahí no valoramos qué hay dentro, ¿no? No podemos especificar qué hay. Si dentro tengo un portátil de 2.000 euros, pues mire usted, no me da portátiles de 2.000 euros en una maleta. Si dentro tengo joyas, pues mire usted, las joyas lléveselas puestas o en la maletita de mano que va en el avión, ¿no? O sea, que va con usted. Ya, ya, ya. ¿Y hay un tope de cuánto, decías? Bueno, hay un tope de kilos, que si no declaro los kilos, pues se podría entender que es el tope, pero generalmente hay que declarar los kilos, ¿no? Es lo habitual cuando está empezándonos el equipaje y nos indican, usted tendrá que pagar tanto en función de las características de la maleta, ¿tiene sobrepeso o no? Bueno, todo eso sería una cantidad que va evolucionando y, bueno, que hay que reclamar siempre. Y, en tercer lugar, estaba el caso, pues quizás menos grave, que es que te rompan la maleta, que te rompan el asa, que te rompan las ruedas, todo eso también es reclamable. La compañía aérea tendría que pagarte la reparación de la maleta o una maleta nueva si ya no hay forma de arreglarla. Y se sigue produciendo overbooking, año tras año. El overbooking es lo mismo que una cancelación. O sea, si se da overbooking, es decir, la compañía ha vendido más billetes que los que representan el número de pasajeros que caben en el avión, pues te tienen que, si te toca a ti el overbooking, te tienen que plantear la misma compensación económica que si se hubiera producido una cancelación o un retraso de más de tres horas. Y, insisto, 250, 400 o 600 euros en función del número de kilómetros del vuelo. En cualquier caso, de verdad, gracias por hacer tanta pedagogía sobre esto, porque tenemos mucho desconocimiento los consumidores, los usuarios sobre nuestros derechos. Y decíamos al principio, no podemos hacer nada, pero no podemos olvidar que estamos en un verano caro, muy caro, con precios disparados. Para regalarle a las aerolíneas el dinero. Claro, claro, justamente por eso. Pero si es verdad, nosotros admitimos o no admitimos unos precios en determinados productos, pero tampoco nos podemos dejar engañar, Rubén. Evidentemente, evidentemente. Y hay conflictos con las aerolíneas, pero también las puede haber con establecimientos hoteleros, establecimientos de hostelería, nos puede pasar de todo, lógicamente en vacaciones. Y lo que tenemos que pensar es, nos ha costado mucho ahorrar para poder disfrutar de estas vacaciones. Si nos toman el pelo, reclamemos que no es tan difícil, que se trata sencillamente de ser contundentes ante un abuso. Y luego, para eso estamos las organizaciones de defensa del consumidor, como Facua, para que, si a mí no me hacen caso, por mi cuenta, pues unido a una organización potente, en nuestro caso, que somos cerca de un cuarto de millón de personas que formamos parte de Facua, seguramente a Facua si nos hagan algo de más caso. Seguramente. Bueno, que así sea. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos en la radio. Feliz verano dentro de lo posible, porque tenéis mucho trabajo ahí en Facua estos días. Igualmente. Muchas gracias, Rubén. Hasta la próxima.